Si piensas que te estoy haciendo En este mismo instante yo me voy Personas como yo salen sobrando No quiero que te acabo saliendo Si piensas que abandre fue enamorado No vienes golpes del maldito corazón Si sobraron como un otro descojado Viento en los incensos con tu corazón Perdóname por haberte lastimado sin querer Solo quise cuidarte y adorarte Perdóname por el abuso a tu persona por favor Quiera Dios que en los años te cubren las heridas Que te causó mi amor Y por mujeres como noche, mi vida Hay hombres como yo Estoy estacionado en los traidades Y será un vuelo para mí Si quiero retenerla entre mis brazos Será mejor que no me hagas vivir Estoy acobandado en mi lugar Y hoy voy a remediar la silencio Será que siempre he dado demasiado Siempre es algo dañar Por mujeres como no Hay hombres como yo Lo sé Y se pueden morir Sin importancia Sin importancia Mordiendo el corazón Por mujeres como no Por mujeres como no Hay hombres como yo Que se pueden morir Que se pueden morir Que se pueden morir En el alcohol Por una decepción Muchas gracias por mujeres como tú Subtitulado